Bueno amigos, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha ratificado hoy una ley de control de armas que está destinada a proteger a aquellas víctimas de violencia doméstica. Vamos a analizar este tema con el licenciado José Enrico Valenzuela. Saludos licenciado. Buenas noches Pedro, buenas noches a todo el flujo que nos ve, nos sintoniza a través de Guapa y Noticentro América. Saludos. Saludos. Mire, ¿qué significa esto? ¿Qué pormenores incluye esta aprobación por parte del Tribunal Supremo? Bueno, en efecto la decisión se llama United States vs. Rajini, el cual se fue argumentado el pasado noviembre de este año, 2023 debo decir, y se decidió tan reciente como en estos días. Y la decisión básicamente se limita a prácticamente una persona que fue convicta por el Estatuto Federal, el cual prohíbe de que esta persona pueda obtener o poseer un arma aún habiendo sido convicta por violencia doméstica. Y hay que aclarar que esta situación se da porque el Estatuto Federal a sí mismo lo prohíbe. Es decir, si la persona es convicta por la situación de una decisión al Tribunal Estatal, pues no aplicaría todavía porque no ha sido decidido como tal. Lo que quiero decir con esto es que el Tribunal Supremo lo que valida es el Estatuto Federal que prohíbe que cualquier persona que haya sido convicta y sea una amenaza por situación de violencia doméstica pueda poseer algún tipo de arma y en efecto se valida esta restricción. Y lo más curioso de todo es que fue una decisión prácticamente unánime exceptuando a un solo juez del Tribunal Supremo, que es el juez Clarence Thomas, el cual en efecto pues objeta esta decisión diciendo que la segunda enmienda de la Constitución prohíbe o debería declararse inconstitucional este Estatuto porque es un derecho según él prácticamente absoluto. Así que de nuevo, esto ha sido una decisión histórica lo que finalmente pone algún tipo de, diría yo, restricciones o de alguna forma reconoce que hay una restricción a la segunda enmienda de la Constitución Federal que en otras ocasiones no había sido reconocido como tal. Y de igual forma, sí. A eso voy precisamente. La impresión que da es que se ha dado un paso para atrás en lo que había sido hasta el momento lo que había hecho el Tribunal Supremo y lo que se ha interpretado como el derecho absoluto a tener un arma de fuego. Hemos visto otros casos de personas que han sido acusadas y convictas y luego resulta ser que han vuelto a tener armas de fuego cuando están en la calle y se ha refrendado ese derecho en muchas instancias. Correcto. Aquí lo particular que tiene este caso es que es el primer caso que realmente reconoce de que hay una restricción a la segunda enmienda de la Constitución Federal basado en el Estatuto Federal exclusivamente, no en cualquier otra situación estatal. Por eso hay que hacer hincapié de que si viene un caso similar que tenga que ver con un estatuto estatal, entiéndose, por ejemplo, Florida, Texas, que tienen algunos estatutos mucho más liberales para obtener armas, el resultado no sabríamos si va a ser el mismo. Aquí, por el hecho de ser un estatuto federal, pues se compara ese estatuto federal con la segunda enmienda y por ende se concluye de que hay una restricción para tal los efectos. Así que a mí me parece que es un buen reconocimiento por parte del Tribunal Supremo, diría yo por mayoría porque no fue unánime, de que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos no es absoluta, al igual que ningún derecho en Estados Unidos, ningún derecho yo creo que en ninguna parte del mundo es absoluto. Y en ese aspecto yo creo que fue un buen ejemplo de que sí se están reconociendo las restricciones, o diría yo las limitaciones a esta segunda enmienda, porque ningún derecho es absoluto. Oiga, de hecho, se puede entender la posición del juez Clarence Thomas porque él había sometido o él había propuesto un tipo de medida en la que se refrendaba nuevamente el derecho absoluto y era algo que él había estado cabildeando. Así que en ese sentido, tal vez, como usted dice, se está reconociendo por primera vez que no es un derecho absoluto y que tal vez esto pueda levantar nuevas situaciones en las que por diferentes motivos o delitos cometidos por una persona se le impida tener un arma de fuego. La Constitución de Estados Unidos, claro, la Constitución de Estados Unidos es un organismo viviente que constantemente depende de los cambios sociales y de tal y como los ciudadanos se comporten. No es un derecho absoluto en nada ni tampoco está escrito en piedra, porque si fuera así, pues entonces las mujeres no pudieran votar según hace cien y pico de años atrás como no se podía. De igual forma, los afroamericanos y otras personas que son minorías no pudieran tampoco ejercer sus derechos que tienen al día de hoy. Por consiguiente, lo que quiero decir con esto es que los derechos siguen evolucionando y la Constitución de igual forma se sigue limitando a tales efectos. Me parece que esta es una decisión que dentro de todo es un buen paso para de alguna manera hacerle saber al público estadounidense y igualmente a los territorios que nos aplica Puerto Rico de que ningún derecho es absoluto y que las consecuencias que puede tener en este caso la violencia doméstica puede ser el limitarte a tener armas. Bueno, eso va a depender también, licenciado, de que no vaya a pasar lo que pasó con el caso Roe vs. Wade, que después de 50 años de estarse aplicando esa medida que era precisamente establecida por el Tribunal Supremo en el caso del mismo nombre Roe vs. Wade, resulta que le dieron para atrás y entonces ahora ya no hay ese derecho al aborto como otras medidas. De hecho, el propio juez Thomas había estado hablando en diversas situaciones que incluso se decía de que él estaba en contra de los matrimonios de personas de razas distintas, aun cuando él está casado con una mujer blanca. Así que el problema de esto es que va a depender de futuros nuevos integrantes del Tribunal Supremo el que se cambie o se continúe con este tipo de medidas. De igual forma, tengo que reseñar lo siguiente. Los jueces del Tribunal Supremo en su mayoría son ultraconservadores. Tres de ellos fueron nominados en menos de tres años por el presidente Donald Trump y lograron este consenso solamente con una persona objetando que vendría siendo juez Clarence Thomas. Así que a mí me parece que, dentro de todo, la lógica dicta de que si hay una persona que es convicta por violencia doméstica, por consiguiente no puede ser elegible para tener el derecho a abortar armas. Y esa decisión me parece que es una decisión sabia, una decisión que está fundamentada y sobre todo que va a seguir trayendo consecuencias en otras situaciones y en otras jurisdicciones como vendría siendo en algún momento en jurisdicciones estatales. Así que ya veremos. Bueno, gracias a un millón, licenciado. Y ojalá que esto se aplique a otros delitos graves, criminales, porque, bueno, es muy cierto, es una muy buena decisión para proteger a nuestras damas de ser nuevamente atacadas. Gracias a un millón por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias.